¿Ya te lo quitaste, Patti? A través de un comunicado, la directiva del Club Veracruzano de Fútbol Tiburón hizo oficial el regreso del balompié al puerto con el proyecto de la Liga de Balompié Mexicano como franquicia fundadora. Desde este momento y con la firme convicción de representar al fútbol veracruzano como se merece, nos comprometemos a trabajar arduamente en busca de conformar una plantilla altamente competitiva, encabezada por un cuerpo técnico capaz y con hambre de devolverle a la ciudad la gloria deportiva, dice el escrito. La nueva identidad del club apareció con escudo rediseñado en el que se aprecian los clásicos colores azul y en rojo, además de un tiburón y detrás la silueta de la pirámide en la zona arqueológica de El Tajín. Comprendemos el significado de aportar los colores rojiazules. Asumimos la responsabilidad de llamarnos tiburones y admitimos el deber de lo que significa representar a la ciudad. También dice en el comunicado. Eso sí, hasta el momento no han definido si seguirán jugando en el Luis Pirata Fuente y han comenzado con la conformación de la plantilla, el cuerpo técnico y las demás áreas para sostener el equipo. Bueno, pues así están las cosas con el fútbol en Veracruz. Hace algunos meses se hablaba de otro equipo que no iba a tener el nombre de tiburón, pero pues todo parece ser que eso ya es oficial. A ver, seguiremos teniendo a los tiburones en Veracruz. Ahora falta ver cómo juegan. En fin, aquí les dejo la nota. Queridos amigos, para los aficionados del balompié, les agradezco su atención y los invito a que se suscriban a mi canal, ya que compartan esta valiosa información con quienes son también aficionados del balompié en Veracruz. Yo soy Charito Luz. Hasta la próxima.